Yo quiero decirles que tengo 14 años, durmiendo en el piso. Me casé y mi luna de miel fue en el piso. Me compran un bodo de cama, ahí está, miren, nuevecito, ni tiene hasta los pláticos. Aleluya, pero ahí abajo de ese banco se me cae. Aleluya, porque no es fácil. Debajo de ese banco, ahí es que yo duelo. Cuando el Señor quiere, Él me va a parar de ahí. Cuando Él diga, me fui a Ecuador, y cuando estuve allí en Ecuador, me decían las hermanas, ¿fue una actividad? Digo, no todavía, Dios no me ha dicho. Ah, pero que esté en ese piso, digo ahí, la gloria del Señor. Que a donde Dios me sacó, fue algo muy grande. Y por eso me mantengo así. Porque yo traficaba alma, droga y mujeres, con Quirino. Y Dios me sacó. Dios me libertó. Y me trajo a predicar sus palabras. Todo el mundo cayó preso. Menos yo. Entonces la gloria es de Dios. Aleluya, ni nunca me encontrío. De quién es de la gloria. De quién es de la gloria. De quién es de la gloria. Aleluya, todo el mundo cayó preso. Aleluya. Y cuando Dios me libertó por completo. Ni la casita que ellos me habían dado, ni la prenda que yo tenía, yo no había llena de eso. Aleluya. Yo lo que estaba era con mis cuatro hijos, en la casa de mi mamá. Y ya. Cuando yo fui, ya habían virado todo. Aleluya. Santo, ellos dicen que falta uno, yo no tengo miedo. Pero en esa no soy yo. Porque. A mí me dijo que me libertó. Esa. Aquella. Se la llevó el Señor. Y trajo otra nueva. Aleluya. La gloria de Dios. Aleluya. Y esa matita se plantó y dijo, oh, qué frequecito hace aquí. Y empezó a mirar la casa y a mirar la casa. Y cuando me preguntó por la casa, yo le dije, esa casa la venden. Y él me dijo a mí, ¿Quién es el dueño? Y salió a un callo. Y el dueño no está por ahí, el encarnado. Y buscó al encarnado. Yo nunca había visto eso, parecía una película de fusión. A ese encarnado lo agarran por aquí con la camisa. Y lo subieron en la cuarta. Lleva a mirar el dueño de esa casa. Y después me llamó a las ocho de la noche. Y me dijo, pastor, esa casa es suya. Amén. La actividad de esa casa es tuya. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo empecé a llorar. Y la comunidad aquí empezó a llorar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Salto por mi. Salto. Señor, miren los dos hombros. 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 Cuando el Señor se ha insultado. Gloradame. Gloradame. Gloradame al Señor. Descidiéndose a Cristo. Gracias, Señor. un Cristo un Cristo que habla cuando usted le cree a Dios todo es posible cuando usted le cree a Dios todo es posible aleluya, no exhibiendo a la pastora de la natividad no, porque ella no fue exhibida el que fue exhibido fue el Cristo que ella aporta el Cristo que camina con ella el Cristo que camina junto a ella que no la dejó nunca y la dejó a la mano aleluya, Dios que yo caminaba debajo de un barco y decía Señor, si fuiste tú que me llamaste entonces establece tu orden pero si tú no me llamaste devuélveme a mi casa con mi familia, a mis hijos donde yo estaba, que yo estaba levantando una obra y me sentía bien, me sentía tranquila no había problema, pero el Señor sabía que yo podía luchar que yo podía echar el pleito en este lugar no es fácil, pero se puede y aquí estaba adorando ese Cristo vivo y de poder perdónenme, pero tengo que decir esto no tengo con qué pagarle a mi hermano y esas siervas que se le prenden cada cierto tiempo hacia este lugar para ayudarme aquí con la obra tenemos ovejas que son parte de la obra pero lamentablemente están trabajando porque trabajan todo el domingo gloria al Señor aleluya y tenemos también a mi hija gloria al Señor pero ella también trabaja los domingos ella de la clase los domingos a los hijos de la vicepresidenta gloria al Señor y no pudo estar en este lugar la gloria del Señor aleluya pero aquí el Señor me ha hecho más fuerte y me ha enseñado me ha demostrado me ha dicho quién yo soy porque hay veces que caminamos pero no tenemos identidad aleluya pero el Señor aquí me ha dicho quién yo soy aleluya y tú caminas conmigo gloria al Señor aleluya y me mostró su sangre de alrededor aleluya para que ya yo no tuviera miedo gloria al Señor aleluya he presentado ataques con tigres que han venido a atracarse de otro lugar aleluya pero han visto la Biblia y yo he dicho yo me cubro con la sangre de Cristo y le he dicho Cristo te ama gloria al Señor yo salgo de aquí a las 5 de la mañana en la primera guagua a trabajar en una paletera que tengo en la puerta de una escuela gloria al Señor y el Señor ha hecho maravilla gloria a Dios en este lugar tenemos la escuela bíblica de niños donde aquí se le da comida a los niños todos los sábados y pueden ver ahí están las niñas más grandes que son las adolescentes que están aquí conmigo ya te acompañan en esta preciosa mañana gloria al Señor ellas también se encargan de la limpieza de la iglesia aquí se encargan de orar en el ministerio con los niños la gloria del Señor y eso es lo que Dios le agrada gloria al Señor aleluya mi alma adora la gloria del cordel puede ponerse de pie gloria al Señor vamos a adorar ese Señor